Hola mis amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez sean aquí a su canal de arte. En esta ocasión les traemos esta ilustración de este personaje tan icónico del universo de Marvel, Thanos. Este personaje que ha salido en su más reciente película Infinity War de la franquicia de los Vengadores o Avengers, el cual ha sido demasiado hablado estos últimos días y el cual espero que les guste este trabajo. Recuerden que este va a ser una parte de dos que se va a estar haciendo de esta ilustración, ya que va a ser una ilustración algo complicada y el cual vamos a dividir en dos secciones. Esta va a ser la primera parte que espero que les agrade y vamos a ir comentándola en lo que se va realizando. Bueno, como podrán ver, estamos colocando primero estos colores base que nos van a servir para la segunda parte, para hacerlos degradados y tener ese aspecto más realista en nuestro trabajo. Podemos ver que vamos a ir colocando estos diferentes tonos para darle volumen desde un inicio a nuestro trabajo. Como podrán ver, estamos colocando este tipo de degradados de tonos, de diferentes tonos, sin agregar mucho detalle, tan solo para marcar estos puntos de referencia. Y nos estamos basando, por supuesto, en una imagen de referencia que tenemos aquí al lado y nuestro trazo que ya anteriormente lo habíamos trabajado. Tenemos que ser muy cuidadosos respecto a este tipo de colores que vamos a ir colocando, los tonos, para posteriormente que nuestro trabajo final quede muy bien y en los degradados no tengamos ningún problema con que nos faltó algún tono, etc. Por supuesto que algún detalle mínimo lo podemos ir arreglando en el camino. Y bueno, los dejo mientras estamos realizando esta ilustración. Y bueno, los dejo mientras estamos realizando esta ilustración. Y bueno, los dejo mientras estamos realizando esta ilustración. Y bueno, así está quedando nuestro trabajo, nuestra primera parte de esta ilustración de Thanos, de este personaje tan icónico. Por favor, no olvides comentarme qué te ha parecido aquí abajo en la caja de los comentarios, dale like y suscríbete para más contenido. Compártelo con un amigo para que conozca mi trabajo. Y no olvides sugerirme algún tema, algún personaje que quieras que ilustre y con gusto lo vamos a realizar en un futuro en este canal. Como podrás ver en nuestra primera parte ya podemos ver los diferentes volúmenes que tiene este personaje, por lo que se nos va a facilitar muchísimo hacer la segunda que es para agregarle definición y realismo. No olvides por supuesto ver esta segunda parte que estaré posteándola en días próximos. No creo que tardemos mucho, tal vez un par de días para que salga esta segunda parte de esta ilustración. Si has visto la película, por favor, coméntame qué te ha parecido aquí abajo. Y sin más, nos vemos a la próxima. Chao.